¡Suscríbete al canal! A los próximos lugares, la Peña de Bernal, el Cerro del Zamorano, dentro de la misma ciudad de Querétaro y no lo hemos logrado. Espero que ahora que vamos hacia la isla de Tzibanzá, vamos rumbo a Cadereyta, esperemos que ahí sí lo logramos ver, que esté despejado según el clima, pues se ve todo despejado. Entonces, ojalá y lo logremos. Espero que lo veamos. Espero verlo. ¡Estoy dormido! Aquí vamos en busca del cometa. Bueno, pues aparentemente hacia donde vamos, pues parece que ya no hay tantas nubes, parece que está más o menos despejado. Pero, según el pronóstico del tiempo, se supone que va a estar despejado y tenemos altas probabilidades de poder ver el cometa. Ojalá y así sea, porque si vamos para allá, pues hay muchas nubes y si vamos para el otro lado, también hay muchas nubes. Y está comiendo papas y pues para adelante, aparentemente no, está despejado, entonces ojalá y lo logremos. Vamos justo a la mitad del camino, son dos horas el tiempo que estamos haciendo, son aproximadamente 140 kilómetros lo que vamos a recorrer. Ya llevamos la mitad del camino, entonces ojalá y así sea. Y vamos a agarrar ese cometa. ¡Espero que ahora sí lo logremos! Bueno, ya casi llegamos, está despejado aparentemente, todo va en orden, viento en popa. Nada más tenemos que encontrar el sitio más apropiado para podernos estacionar y empezar a montar el tripié, la cámara, las fotos, todo en orden. Ahí está Leo, buscando el cometa, está justo a la derecha de la puesta del sol, está en el nor, noroeste. Entonces vamos a montar todo, aquí está todo el equipo y ya estamos listos, vamos a ver si lo logramos. Es ahí arriba, ojalá y se quiten esas nubes. Pejó, ya está ahí, ya no hay nubes, no se alcanza a ver a simple vista. Vamos a ver si con la cámara se logra ver. Y mientras, Sophie se está divirtiendo con un escarabajo, está moviendo una bola de popo. Está padrísimo. ¿Qué te parece el escarabajo? Esqueroso. Sí, ¿verdad? ¡Qué divertido! ¡Ya lo encontré! Yo fui el primero en encontrarlo. Déjame picarla aquí a la cámara, a que aparezca. Ahí está, perfecto. Muy bien Leo, felicidades. Lo logramos, encontramos el cometa. Espero que todo salga muy bien en posproducción y quede muy bien y todo quede padrísimo. Yo fui el que lo encontró. ¿Cómo lo encontraste? Es que con una app de mi papá, me dijo en dónde, pero cuando... Es que estaba muy negro y no lo podía ver. Entonces me lo puso un poco más brillante y lo encontramos. Muy bien, quedó padrísimo. Y nos encontramos esas cosas pequeñas que están en el cactus. Muy bien, tunas. Y que nos encontramos bichos asquerosos, como la cosa que arrastra un poco. Un escarabajo. Como la cosa que arrastra un poco de su pata. Muy bien. Que ya no tenemos que salir. Ya, era por fin. Después de 24 días de estarlo buscando todos los días, tuvimos que manejar mucho tiempo, casi dos horas, para encontrar un lugar perfecto donde no había prácticamente nada de nubes. Y lo logramos. Entonces, ahí vamos de regreso.